Vamos para la localidad Tuncuelito, porque allí en el barrio Abraham Lincoln, tres personas que fingían ser cantantes de música urbana para subir a los buses, pues fueron sorprendidas luego de hurtar a los pasajeros de este sistema. Estas personas trataron de ir por las calles del sector, la policía los capturó y en su poder se les encontraron equipos de telefonía celular, bolsos de una pasajera a la cual habían hurtado y así mismo también se les incautó un arma de fuego. Fueron puestos a disposición de las autoridades y a esta hora avanza su proceso de judicialización. Se hacían pasar como cantantes urbanos y de esta manera cometían actos delictivos, fueron capturados mediante la utilización de arma de fuego, habían despojado de sus pertenencias a una pareja que se transportaba por este sector. Se percata a la patrulla de esta situación, inicia la persecución. Estas tres personas ingresan a una casa y son capturados por el cuadrante del sector de Tuncuelito.